Por ejemplo, ¿tienen dudas de si la estenosis aórtica hay que tratarse con fármacos, como pasa con la hipertensión? Desgraciadamente, como ya he comentado antes, no hay ningún fármaco que nos permita desobstruir esta válvula estrecha. No hay ningún fármaco capaz de deshacer este calcio que se deseposita sobre las válvulas y que permita que se vuelvan a abrir. Por tanto, los fármacos que damos son adyuvantes o paliativos para los síntomas que puede producir la estenosis aórtica, pero no nos sirven para tratar la enfermedad en sí. El tratamiento de la estenosis de la válvula aórtica, de que la válvula esté estrecha, es principalmente la intervención. Intervención que puede ser a través de cirugía abierta, creo que alguien preguntaba eso, convencional. También se están avanzando mucho en técnicas mínimamente invasivas para hacer incisiones muy pequeñas y operar a corazón abierto, como se conoce habitualmente, pero con incisiones más pequeñas. Y también se pueden hacer intervenciones a través de catéteres, que son pequeños tubitos que introducimos en las arterias del cuerpo y a través de ellos llevábamos al corazón y ahí, a través de este tubito, implantamos una válvula nueva, artificial, sobre la válvula enferma.